Quiero que me des un beso Solo un beso por favor Quiero que me digas que Tú nunca has podido olvidarme Yo quiero abrazarte tanto Y borrar tu dulce llanto Deja que yo vuelva a enamorarte Solo una vez más Con sentimiento bachatero Denis Romero Bachatealo Caminando por el mundo Fui en busca de aquel lugar Donde tú y yo nos vimos una y tantas veces Pero allí no estabas tú Ni siquiera tu vida Deja que yo vuelva a enamorarte Solo una vez más Y ahora que te vas de mí Es cuando me arrepiento Sé que te hice sufrir Y de verdad lo siento Solo pido tu perdón Y déjame volverte a enamorarte No te vayas Quédate conmigo una vez más Caminando por el mundo Fui en busca de aquel lugar Donde tú y yo nos vimos una y tantas veces Pero allí no estabas tú Pero allí no estabas tú Ni siquiera tu vida Deja que yo vuelva a enamorarte Solo una vez más Y ahora que te vas de mí Es cuando me arrepiento Sé que te hice sufrir Y de verdad lo siento Solo pido tu perdón Y déjame volverte a enamorar No te vayas Quédate conmigo una vez más Quiero que me des un beso Solo un beso por favor Quiero que me digas que Tú nunca has podido olvidarme Yo quiero abrazarte tanto Y borrar tu dulce llanto Deja que yo vuelva a enamorarte Solo una vez más Deja que yo vuelva a enamorarte Solo una vez más Solo una vez más